hay un personaje que se me pidió trabajar con él y lo hice con mucho cariño y con muchas ganas un personaje extremadamente talentoso un personaje mexicano ese personaje se llama Luis Miguel es más cuando se me pidió trabajar ellos estaban desesperados por hacer un dueto era el segundo romance y a mí se me ocurrió que la persona más indicada para ese proyecto era Céline Dion porque Céline Dion estaba pasando por un momento ella era el número uno en todo el mundo y se hizo ese proyecto y habían cosas que musicalmente no no simpatizaban con la voz de Céline puesto que los tonos eran diferentes no eran compartibles no eran compartibles no eran compartibles entonces yo le explico le explico a Luis le digo Céline va a cantar y me dice no sabe lo feliz que estoy me abraza me dice mi hermano te quiero tirándose su pelito para atrás y haciendo todos los demanes que él hace y le digo pero hay un problema ese problema existe de que el tono de la canción que tú quieres que ella cante contigo que era somos novios está un tono muy bajo para ella entonces para poder hacer eso yo voy a tener que subir ese tono cantar y tú vas a tener que recantarla de nuevo me dice no te preocupes yo lo hago felizmente y al final pues grabó Céline me fui a Montreal lo grabamos todo el mundo feliz bla 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 y cuando regresé a Los Ángeles a los estudios de yo entro al estudio y me felicito y le digo lo conseguimos tenemos a Céline Dion cantó maravilloso cantó bello 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 y pasaron los días y un día yo estando en el mismo estudio porque yo estaba trabajando en una pieza y él en otra él entra a mi pieza y me dice hermano me dice no creo que pueda cantar la canción de nuevo me dice yo lo estoy escuchando y le digo ¿por qué? porque no tengo tiempo estoy muerto y tengo que no creo que pueda le digo pero si no puedes no podemos sacar el disco o sea el disco no se puede no que tiene que haber una manera de que tú tienes que ayudar o sea era casi imposible en ese tiempo no existía la tecnología de hoy día para poder y cómo no era posible o sea en palabras simples era una petición bastante compleja y y se enojó conmigo no me habló nunca más habló 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 con un pariente mío Alfie Gatica un hijo de Lucho Gatica el menor de ellos trabajaba junto y eran muy amigos se querían mucho y un día mi primo me dice me dice el Mickey está súper enojado contigo porque como que como que no no lo ayudaste como que como que lo traicionaste le digo no y aprendí muchas cosas de él por otros personajes y decidí no darle más vuelta a ese asunto mi reporte a Celine Dion René le digo esto es lo que pasa yo pienso que y no sé el disco nunca salió y y es un personaje difícil que no no creo que tenga yo ni una necesidad ni un interés te puede trabajar con él le deseo el éxito del mundo es extremadamente talentoso pero extremadamente difícil me llevó a me llevó a Acapulco con el con el presidente de la Wonder Brothers porque él quería que yo produciera un disco de él es más yo produjo una canción con la que se llamaba América para para las Olimpiadas de no sé de qué año fue América no sé si fue en Barcelona o en otro lugar y fuimos a Acapulco llegamos al hotel y fuimos a la casa donde él estaba estaba jugando tenis y no quería no quería que le molestaran ok presidente este es el presidente de la Wonder Brothers Julio Sanz que volviéramos mañana y volvimos mañana y estaba durmiendo ok nos vamos nos retiramos de Acapulco y regresamos que lo juntaríamos en el DF tal día y que lo disculpara no hay problema voy al DF llevo canciones para enseñarle y ese tipo de cosas llegamos al DF y fuimos a verle al show al al lugar este grande en el DF que es el Bellas Artes el Bellas Artes luego del Bellas Artes pues le fuimos a saludar a los camarinos y cuando llegamos ahí había un estaba parando todo el mundo que no entrara a nadie y se escuchaban unos gritos bastante bastante fuertes y él era él que estaba molesto con su músico con su sonidista y los insultos salían por uno y de otra por el otro y y nunca al final tampoco lo pudieron ver no lo pudimos ver y al final aparentemente que no tenían interés y fue una idea de él originalmente es que un personaje que era up and down era ciclotínico ciclotínico medio la otra palabra que es medio esa gente que tiene una actitud hoy día es happy mañana es not happy se me olvida pero bueno es un personaje que le deseo a lo mejor y no creo que es más hasta hace muy poco tiempo él me pide que haga algo y me manda unas me llama su asistente y es lo que me dice me dice trabajo para el señor Luis Miguel y él quiere que usted él tiene en mente de que usted y el señor manzanero produzcan su próximo hago miren lo que dice y que tiene que pedirle un favor le digo yo encantado que le podría hacer esto después de los años después de caso todo esto si y que justamente fue la canción de Celine Dion con él que hicimos una manera de hacer un pequeño truco él quería solamente escucharla y entonces lo hicimos en mi estudio hice una mezcla le hice un demo de lo que fue para rescatar esa grabación con Celine y nunca más yo perdí jamás nunca más escuchaste de él no ni siquiera gracias no creo que lo pueda usar me gustó pero bla 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 o sea toda la mentira de que él quería que yo trabajara con él y hicieron la producción de un disco para él con el señor con el cantante ¿no? el canto-autor Armando Manzanero el señor Manzanero con el señor Armando Manzanero era un truco un truco para mí wow está mal y ya no no ya nunca más nunca más no le di atención y hoy día veo que él anda por el mundo actuando y le está yendo súper y es es una cosa de otro planeta hoy en día y es un gran cantante sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero se perdió de bueno de hacer un dueto con una de las más grandes con Celine Dion una pena las historias que yo tengo que cosas que él se equivocó se equivocó con Quincy Jones se equivocó también se equivocó con David Foster se equivocó con David Foster durante el tiempo en que él era novio de Mariah Carey porque David tuvo una idea de que él pudiera cantar un dueto con él y Mariah Carey fue su novia también su novia y David hizo un experimento de un dueto donde él cantó en unísono y ella también cantó unísono entonces él creó una armonía para enseñarle cómo sería y él se ofendió fue durante la época que fueron novios que David intentó y después también Quincy lo quería usar para un proyecto muy particular a donde Quincy estaba produciendo los éxitos de Michael Jackson y había un tema que él quisiera él quiso que Miguel pudiera cantar pero Luis Miguel él dijo yo cuando canto yo canto solo yo no necesito un productor mira lo que le dice a Quincy John wow wow uno de los más grandes productores de todos los tiempos no le ha afectado nada porque sigue con mucho éxito y bueno le deseamos lo mejor que pasó que pasó que pasó que pasó que pasó eso no le ha afectado no le ha afectado